Muy buena gente, sean bienvenidos aquí a Betulugi, les voy a enseñar a como ganando el evento a las 200 gemas La verdad era muy temprano cuando estaba grabando, ahorita les voy a mostrar, creo que eran las 3 de la mañana Ya que la carrera de la Fórmula 1 acabo como a las 12 y cachito y ya me puse mejor a grabar La verdad yo no soy muy bueno gente en eventos de derrape, así que ustedes van a ver mis intentos Si ustedes lo quieren copiar o si ustedes lo pueden hacer un poquito mejor o sacar un mejor resultado, háganlo Porque ya les digo, yo no soy tan bueno en estos eventos de derrape, pero siempre hago el mayor esfuerzo por traerles lo mejor a ustedes La verdad que me sentí muy a gusto con esta primera vuelta, de hecho esta es la segunda vuelta, la primera vuelta Solamente fue como de calentamiento, quise ver como era la pista, como estaban las curvas Y bueno ahorita van a ver ustedes donde metí el poder Entonces siempre la primera vuelta la agarré para eso, solamente para ir dándole un rol a la pista Para ver que tal estaba Y bueno yo metí el poder en esta parte Así es de que ustedes pueden usarlo donde ustedes quieran Pero bueno yo lo utilicé aquí, me funcionó Y bueno como les digo la primera vuelta no me fue tan mal De hecho hicimos este 2358 en el primer intento De ahí les digo, bueno ese es el segundo, pero el primer intento nada más fue como para ir viendo la pista Me quedan 48 intentos Y bueno vamos a jugar otros dos intentos más y vamos a mejorar este récord Bueno gente en el segundo intento la verdad que también me sentí muy a gusto en la vuelta Todo lo hice bien Por ahí hubo unas cositas que se me escaparon Tal vez me fui ancho en algunas curvas Y eso a lo mejor afectó en que no hiciera un mejor tiempo Pero bueno como dije voy a hacer dos intentos más Este lo intentaré mejorar más que el anterior Y este lo voy a mejorar aún más en el siguiente giro Pero como dije siempre andaba buscando a la perfección aquí en las curvas La verdad es que hay diferentes lugares para meter el poder De hecho también puedes meter el poder aquí luego luego Pero a mí la verdad no me gusta meterlo aquí Porque el carro se me descontrola demasiado Y más cuando quiero entrar por este atajo de aquí Se me descontrola ahí con el poder Y aquí me termino saliendo Tienes que ser muy preciso ahí Pero la verdad que si lo haces perfecto creo que puedes hacer pues más Porque es una recta más que donde yo meto el poder Yo meto el poder como en las curvas Y donde ustedes lo podrían aprovechar más es en la recta Porque te daría más velocidad Pero como dije yo no lo hago ahí Porque la verdad pues yo no soy bueno en eventos de derrape Entonces pues intento irme por un poco más básico Y bueno pues de igual manera sacar un buen resultado Como pueden ver aquí lo hemos mejorado a 2361 La verdad que es un tipo bastante bueno un derrape Pero yo creo que se puede mejorar más Así que vamos a darle y vamos a mejorar este épico Y bueno gente ya estamos en el giro definitivo En Sammy Ya saben Entonces próximamente se viene ese proyecto Tal vez haga directo gente No lo sé todavía estoy pensando si lo voy a hacer Pero nada la verdad que me gustó mucho esta vuelta La verdad que todavía me quedaron como 47 intentos Si creo que no 46 intentos Entonces todavía me quedan muchos intentos para hacer más Pero yo ya con esto lo subo Porque literal como les digo Yo no quiero mejorar más este récord Porque como les digo no soy tan bueno en estos eventos Pero como les digo les doy un consejo Meten el poder aquí O sea meten el poder aquí Y si ustedes son muy tryhards muy buenos Pues aquí lo van a controlar súper bien Yo como les digo a mi se me descontroló el auto No siento porque es el auto que no me gusta mucho en esto Aunque me gusta mucho el turno de Dujan que le hice Pero bueno tanto como para que sea mi auto favorito Para estos eventos pues no Pero como dije gente la verdad que esta vuelta me encantó Me gustó como quedó Espero les guste Espero les sirva Como les dije estos consejos Vamos por una meta de 250 likes Para seguir trayéndole estos consejos a ustedes Y como van a poder O como pueden estar viendo Hicimos un tiempazo de 3669 Bueno chicos espero les haya gustado Si es así regálame tu like Tu suscripción Nos vemos en un próximo video Un gusto estar más Un día más con ustedes Aquí trayéndoles videos Espero se hayan divertido Y espero ganen esas 200 gemas Como les dije no gasten tantos intentos Ya ven que con uno o con dos Pueden hacer un tiempazo Chau chau